... Un movimiento pánico de la tierra sacudió los cimientos de Lorca en apenas unos segundos. El gran temblor vino precedido de un serio aviso a las 5 y 5 de la tarde. Pero fueron las 18.47 el instante fatal en que el suelo se convulsionó violentamente con un seísmo de 5,2 en la escala de Richter. Una cámara de televisión española captó el desprendimiento de un campanario. Estamos en directo y se está cayendo. Cuidado. Cuidado. Estáis viendo cómo se acaban de derrumbar todos los gritos. El terremoto mató a nueve personas, entre ellas un niño. La vida había dado un vuelco y reinaba la confusión. Los hospitales quedaron inutilizados y los enfermos fueron trasladados en ambulancia a Murcia. Los arquitectos pintaron las casas de verde, amarillo, rojo y negro para señalizar el peligro de las viviendas. La calle era un infierno de cascotes y escombros. Aquella tarde noche no había nadie en su casa. O sea, la gente se echó a la calle presa del pánico y no había manera de que... No, no había manera, no. La gente no entraba en su casa. Ni a mí se me ocurría decirle a nadie que entrase en su casa porque las casas estaban en su mayoría afectadas. No sabíamos en qué grado y aparte de eso no podíamos asegurar en absoluto que no se fuese a producir. Hablando aquí con unos señores que estaban empezaron a caer cascotes y pude cogerme a la columna esta y refugiarme aquí con el perro porque caían por todos los sitios piedras y ladrillos y de todo. El perro, el pobre, se quedó fijo, nada más que mirándome fijamente porque se quedó hecho una estatua, se quedó paralizado. Y cuando ya parece que paró un poco, subimos corriendo para el ayuntamiento, que es la primera a la izquierda. Bueno, era todo blanco, no se veía nada. Soy divorciado y dos años en paro ya y pagando hipoteca. Y ahora lo que pasa es que se me ha cumplido ya el paro, ya no dobro nada. Tengo hipoteca hasta los 70 años y voy a cumplir 50. Esto ya es lo único que me faltaba. Esta semana Lorca ha sido una ciudad de colas. Los ciudadanos hacen trámites burocráticos y papeleos en un afán por acortar los plazos para recibir las ayudas correspondientes. Este inmigrante marroquí perdió el locutorio que tenía. Lo compro casi cinco meses o así. Y me cuesta 12.000 euros. Y ahora me he perdido. Y no lo sé qué hago. Y con familia aquí en el local no puedo ir a Marruecos, no puedo quedar aquí. Lorca tiene 16 iglesias y todas han resultado dañadas e inutilizadas para el culto. De hecho, los funerales oficiales por los fallecidos se celebraron en el recinto ferial. Pero ninguna iglesia ha quedado tan brutalmente afectada como la de Santiago, cuya imagen hace recordar un bombardeo. Suprimimos los ensayos que teníamos con los niños que si no hubiéramos estado ahí estaríamos todos muertos, los niños y yo. Y entonces dijimos que no iba a haber ensayo y ya penetriendo que sería algo muy fuerte nos fuimos a la calle. En la Colegiata de San Patricio, edificio renacentista declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional, asistimos al momento del desprendimiento de una de las esculturas situadas en el exterior de la iglesia. El patrimonio cultural de carácter eclesiástico es impresionante en Lorca. Su Semana Santa es famosa en toda España y las imágenes profesionales de una gran riqueza destacan por su belleza. Esta es la iglesia de Santo Domingo, de donde sale el paso de los blancos. Aunque está seriamente tocada, las imágenes fueron puestas a buen recaudo, aún con peligro para los cofrades. La iglesia de San Francisco, que acoge el paso de los azules, también ha sufrido notables daños, pero las imágenes fueron asimismo rescatadas tras el primer temblor de la tierra. Lorca está lejos de recuperar el ritmo habitual. La vida está alterada. Aunque ya se presta atención médica en urgencias y ambulatorios, tardará posiblemente más de un mes en restablecerse la actividad hospitalaria. Ninguno de los dos hospitales que hay tienen condiciones para ingresar a pacientes. Tendremos que ir abriendo las distintas plantas conforme vayamos pudiendo. Vamos a abrir primero las más esenciales, cirugía, la maternidad, la planta de pediatría, una planta de medicina interna. Yo calculo, hombre, afortunadamente la estructura del edificio no ha resultado seriamente dañada. La mayoría, de verdad, que se ven grietas importantes, pero no son problemas estructurales importantes. Con lo cual, aproximadamente en el plazo de un mes, mes y medio, la normalidad podrá ser total. Los colegios también siguen seriamente afectados, aunque se va recuperando una cierta normalidad, ya que los alumnos de aquellos centros que están cerrados están siendo trasladados a otras escuelas. El Colegio de las Madres Mercedarias imparte enseñanzas infantil y secundaria. Sus 710 alumnos están recibiendo clase en otro centro. El colegio y todo lo tenemos recientemente construido en nueva edificación todo, y además con un sistema de micropilotaje específico como el que construye en primera línea de playa, pues eso ha hecho que solamente afecte a lo que son techos, tabiques, pero lo que es la cimentación y la estructura están en perfectas condiciones. El barrio de La Viña ha sido el que más ha sufrido los efectos del terremoto. Aquí se han tenido que demoler varios edificios. Un grupo de lorquinos esperaba a la tarde del pasado lunes a que la agrua empezara sus trabajos de destrucción. El propietario de una tienda de ropa infantil instalada en los bajos del edificio expresaba su desolación. Nosotros vivimos del comercio, nosotros no tenemos los ingresos, solamente tenemos los ingresos del comercio. Y, claro, ¿qué podemos pensar? A ver qué hacemos. ¿Qué hacemos ahora? El edificio lo tienen que tirar y cuando se construya otro edificio, pues se pasará, pues no sé qué tiempo, pero dos o tres años y a ver qué hacemos. ¿Dónde nos vamos y de qué vamos a vivir? La grúa dispone de una mandíbula hidráulica preparada para demoler la estructura muy lentamente, hasta el punto de que estaba previsto que el derribo controlado durara tres días. Pero las expectativas quedaron frustradas ya que el edificio se desmoronó a plomo en cuestión de segundos. Una periodista de televisión española estaba allí. El edificio tenía solo ocho años. En otros casos se han venido abajo construcciones con apenas tres años. La pregunta es, ¿por qué? Hay una explicación de los sismógrafos y es que aunque el terremoto fue de 5,2, al tener un epicentro muy superficial, la sacudida y la aceleración fue enorme, con efectos propios de un sismo de bastante más intensidad. Aparte Lorca, y muy singularmente el barrio de La Viña, está construida sobre un suelo muy blando, arenoso y de tipo aluvión, que amplifica las ondas. Alejandro González fue el aparejador de este edificio convertido en escombros y considera que la responsabilidad tiene que caer sobre la norma ministerial que regula la resistencia de una construcción ante la aceleración sísmica. La norma dictamina o pone unos parámetros máximos con los que tenemos que calcular y siempre esos parámetros son para circunstancias extraordinarias. Ese parámetro estaba en 0,12 G, G es la fuerza de la gravedad, y en Lorca, en cambio, la fuerza de esa aceleración sísmica es de 0,36, es decir, es tres veces más de lo que la norma, que es la ley con la que tenemos que calcular los edificios, se ha quedado tres veces por debajo de lo que especifica la norma. ¿Por qué esta calle está toda roja y en general el barrio de La Viña le ha afectado tanto? ¿Por el tipo de edificación o por qué? Pues por el tipo de edificación, vamos, en este caso tenemos elementos prefabricados que siempre son más sensibles, pero suele ser por el tipo de terreno. Según el tipo de terreno, el sismo ataca la edificación de una forma o de otra, por la vibración. Cuanto más duro es el terreno, menos afecta la edificación, no sé cuánto más hablando, más se transmite la vibración y entonces él afecta la edificación. ¿A quién responsabilizáis de la sismo? Pues al constructor, ¿a quién va a ser si este piso tiene tres años directamente? El otro día vino Avellán, fue el primero, se llama Avellán, fue el primero que puso aquí, que vino y puso un punto verde. O sea, vino y dijo, esto está perfecto, y al día siguiente vino otro y puso un rojo porque se iba a caer. ¿Cómo puede ser eso posible? Nos hubiéramos quedado arriba o algo y mira, pues hubiera caído todo, y con nosotros dentro. Es que eso es el primero, el primer responsable con todos los puntos que construyeron esto. Y es que este no es el único edificio, hay como tres o cuatro edificios más por aquí atrás que están en rojo construidos por el mismo constructor. Pedro, el propietario de este bar, dice que va a dejar todas las huellas y rotos del terremoto, como recuerdo y contra el olvido. Pero más que las grietas y desconchones, adquiere relieve esta imagen. Rafael Mateos, futbolista aficionado, ha sido una de las nueve víctimas mortales del seísmo. Estas mujeres tienen una tienda de muebles a la que no pueden entrar y ahora instalan la oficina en los lugares más insospechados. Lo que no queremos es que esto sea, que la gente se olvide, se olvide de nosotros porque necesitamos ayuda. La gente que está en los campamentos, nosotros tenemos... hay gente que tiene segunda vivienda, gente... Que están viviendo en segunda vivienda con mucha suerte, la gente que no tiene nada. Entonces de esa gente no podemos olvidarnos y que no se queden promesas. La UME, Unidad Militar de Emergencias, realiza trabajos para la instalación de los campamentos de damnificados provisionales, además de tareas de acondicionamiento y desescombro de calles afectadas y apoyo a los técnicos del ayuntamiento. El principal objetivo que hemos tenido es que el personal de Lorca, la población de Lorca, vuelva a sus casas... ...y que se encuentre, hasta que esa situación se llegue, se encuentre lo más a gusto posible en los campamentos que se han instalado. El casco urbano de Lorca tiene unos 50.000 habitantes, de los que el 20% son inmigrantes. Ellos han sido los más castigados por la catástrofe, al no tener casa a la que irse. Los tres campamentos inicialmente instalados han quedado reducidos a uno, preparado para acoger a 1.400 personas. Esta es la imagen más dramática y más triste de una ciudad que se ha venido abajo. ...familias enteras haciendo cola durante horas para identificarse como residentes en Lorca. Miradas de cansancio, desolación y tristeza. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Bueno, tengo que levantarme a las 4 y media, hasta listarme unas cosas, llevarme algo. Pero el día jueves no me fui a trabajar. El viernes y el sábado me he ido a trabajar, pero casi sin nada de comer, porque no sabía qué llevar. No tenía nada. Y así, pues, a ver si podía aguantar ahí en el trabajo. Llegaba con las últimas ahí. A ver si cogíamos ahí un bocadillo y para comer cuando llegamos. Yo ahora mismo no trabajo, porque estoy mal. Antes trabajaba limpiando una casa. Antes echaba ratos de guapéres limpiando. Somos pobres, y ahora más pobres que nosotros. Primeramente, queremos ver el futuro de nuestras viviendas. Y segundo, a ver si le hallamos un lado bueno, a ver si nos sale trabajo, que es lo muy importante. En el sector de la obra, que estamos mucha gente parada. Yo he pasado desde el sismo que hubo y que no puedo entrar en mi casa, porque tengo dos dobles rojos. Y he pasado en la calle, buscando alojamiento, buscando una cama, buscando... Y he estado pasando en un lado, en otro y en el coche, durmiendo. La ciudad se empeña en volver a la rutina de todos los días. Pero con el 80% de los establecimientos cerrados y unas pérdidas cifradas por encima de los 650 millones de euros, no resulta fácil echar a andar. Telorca, siempre ha sido una ciudad de mucho ambiente, muy alegre. Y la gente que ha venido aquí, lo decía, mucha gente en la calle, los comercios abiertos, las terrazas de los bares siempre llenas de gente. Y ahora, esa tristeza de los comercios cerrados, de las calles, lo único que se ve son escombros. Afortunadamente ya estamos recogiéndolos, pero necesitamos devolver un poco el pulso de la alegría que ha tenido siempre la ciudad. Miguel, a sus 91 años, asiste impasible al destrozo de su colección de fotos y objetos de famosos. Los recuerdos de una vida a la deriva en unos segundos de rabia de la tierra. Como él, miles de lorquinos no solo han perdido sus viviendas, sino también la presencia de las cosas que les habían acompañado durante años. Un temblor íntimo y sin posible marcha atrás. La memoria mutilada. La memoria mutilada.